Hola, familia reparadora, ¿cómo están? Madre Jesús, ¿mañana qué celebramos? Celebramos el miércoles de ceniza. Es un miércoles muy especial para toda la familia reparadora y para la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque empezamos y iniciamos la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de alegría, de recogimiento y ofreciendo a Dios unos detalles, por ejemplo, rezando en Santo Rosario, también... Una limosna, oración, claro, y alabanza, adoración. También decirle como niños reparadores, decir, voy a agradecer al Señor, voy a hacer mi tarea bien como reparadora, en espíritu de reparación, preparándonos a esta cuaresma. Ahora, chicos, ¿quién nos va a enseñar cómo vamos a preparar el miércoles de ceniza? La Miss Luz. Vamos a esperarla porque ahí viene a la carrerita a anunciarnos a este momento maravilloso. Muchas gracias, Madre Jesucita. Ahora, siguiendo con la elaboración del miércoles de ceniza, vamos a ir aprendiendo cómo elaborarlo. Pero recuerden, niños, que la elaboración de la ceniza tiene que hacer con la ayuda de un adulto. ¡Hola, chicos! Ahora vamos a aprender a elaborar las cenizas. Para la elaboración de las cenizas vamos a tener en cuenta los siguientes materiales. La palma, que utilizamos para el Domingo de Ramos, del año anterior. En caso de no obtener la palma, podemos utilizar los siguientes materiales. Hojas secas del jardín, maderita seca, fósforos, un recipiente de metal, recuerden que tiene que ser de metal, porque el plástico es un material inflamable, y un recipiente para poder obtener la ceniza al finalizar el procedimiento. Es importante que para la elaboración de las cenizas, debes estar acompañado de un adulto. Paso número uno. La palma o las hojas secas lo colocamos en el recipiente de metal. Para poder obtener más cantidad, también colocamos los palitos de madera. Luego, encendemos el fuego y poco a poco vamos a esperar que se vaya consumiendo. Al finalizar, lo colocamos en el recipiente para que luego, papá o mamá indique el signo de la señal de la cruz para el miércoles de ceniza. Fácil y sencillo de hacer. Todo por Jesús, en espíritu de reparación.